Son las cinco menos cuarto de la mañana Y esto es lo que hacemos los mortales Esto es real, ¿eh? No es coña, mira Estoy aquí, en la consulta 6 Esperando dos resultadillos Esto es una consulta real El hospital clínico Mira, aquí hay una despierta, madre mía Esto es para que lo veáis mañana por la mañana, los que os despertéis Algunos que no creéis que es que Piriman está trabajando, sí ¿Sabéis? Estoy aquí trabajando Y ahí está la observación llena de cama Gente esperando una cama ahí Esta mañana había uno que estaba esperando una cama desde hacía veintipico horas Y lo que es lamentable es que en el área de sillones No lo grabó porque es que está oscuro, oscuro y están los viejecillos algunos durmiendo Está lleno de ancianos De gente mayor Con un montón de patologías En camillas como la que tengo aquí enfrente En camillas Ahí que parece aquello de verdad tercermundista O sea, es que hay un espacio así entre paciente y paciente Y esto es lo que tenemos los médicos también Trabajamos veinticuatro horas seguidas y aquí estamos Imaginaros cómo están nuestras cabecitas Y hay gente todavía Bueno, ahora está Tenemos algún paciente que va llegando Siempre llega Siempre llega Siempre llega Y esto, ¿eh? Aquí estoy trabajando Que muchos no os lo creéis Este es mi trabajo Pero ahora también tengo otro trabajito Que hay en los juzgados Para desmontar las mentiras De la gorrina y cabrona De la presidenta que tenemos Que viven al margen De todo Como decía Acabo de dar un arte a una mujer mayor Y es que me lo decía de verdad Es que estos políticos de mierda Es que viven al margen De la punta realidad Viven al margen Totalmente Pero bueno Como esto no va a salir nunca en los telediarios Como esto nunca va a salir Los problemas que tiene cada persona Que vive cada persona Que son historias De verdad Verdaderamente Yo llevo en el día de hoy No sé cuántas historias Que realmente dices Joder Todo por culpa de estos mierdas Que están ahí arriba Situaciones realmente dramáticas Yo no lo sé Pero la verdad que De todos los pacientes que veo al día Y de toda la gente que me cruzo Yo no sé dónde sacarás tú Las estadísticas Susanita De las narices Pero vamos Ojalá Te peguen unos tíazos el día 2 Y hasta antes del día 2 Ya sabes que te he cazado Sí Y el martes día 20 Tengo una ganita De que llegue la rueda de prensa Para contarle a tu España Y a medio mundo Que también me ve Lo que haces Sin vergüenza Pero es que esta mañana Bueno No me lo voy a contar Me lo voy a contar el jueves Porque están pasando cosas Muy curiosas Las bullas Por parte de estos políticos Antes de las elecciones Nunca son buenas consejeras Y la follada que os voy a pegar A más de uno Va a ser espectacular Por eso Yo sé que no me entendéis Pero cuando digo Bueno Es que hay muchos apesebrados En Andalucía Hay mucha gente viviendo De la paguica Haciendo además trampa Con dinero Y viviendo con esas paguicas Que tienen comprado votos Que salga Susana otra vez Si yo siempre digo Que salga Y que paste con Podemos Que ya lo tienen hablado Que salga Que además va a ser grave Quien paste con esta sin vergüenza Con lo que voy a contar el día 20 Será muy grave Muy grave Porque ya no podéis mirar Para otro lado Y ya va a terminar Que voy a seguir Que acaba de entrar uno Bueno pues A los señores Jueces y fiscales Que no hacen bien su trabajo No os tengo ningún miedo Y simplemente os digo Como les dije hace mucho tiempo A algunos compañeros médicos Que metieron la pata Y que ya están muy callaicos Si no hacéis las cosas bien Voy A con la herramienta Que tengo a mi alcance A joderos vuestra vida profesional Para siempre Porque es lamentable Lo que están haciendo Algunos Y María Ángeles Tú también estás cafeica Vaya tenéis que demostrar muchas cosas Qué pifos te habéis liado Pues nada Esto es lo que hacen los mortales Políticos de mierda Yeah Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!